Nos acompañan, bienvenidos a la primer sesión de seis de este taller Escuela para Madres y Padres. Nos acompañan el día de hoy, ya las conocen, pero el día de hoy nos acompañan la psicóloga Alejandra Ábalos Torres. Ella es psicóloga egresada de la FES, Zaragoza, UNAM. Con 15 años de experiencia como psicóloga especialista en el CIJ Tlalpan. Cuenta con una maestría en terapia familiar y una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, así como una maestría en adicciones. Bienvenida Alejandra, muchas gracias. También nos acompañan la licenciada en trabajo social Claudia Janet Solorio Corral. Ella es trabajadora social egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene cinco años como trabajadora social en centros de integración juvenil. Es docente en diplomado de género, violencia familiar y adicciones. Docente en el curso Desarrollo de Estrategias para la Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Ámbitos Escolares. Y bueno, bienvenidas todas y todos y arrancamos. Muchas gracias. Pues bueno, estamos nuevamente por acá en un viernes más en estos talleres justo de capacitación con toda la audiencia que está por acá. Igual vamos a estar respetando muchísimo su tiempo, ¿no? Podemos ser muy puntuales en esta parte de justo darle continuidad a los temas relacionados a habilidades parentales. Ahora justo con esta escuela, ¿no? Para padres creo que en este formato se conoce mucho en los contextos educativos. Pero ahora qué ventaja de tenerlo así en línea, ¿no? De repente uno por el tiempo, por transporte, por otras cosas, no se puede trasladar a las escuelas, ¿no? A tomar este tipo de formato. Y acá en línea, pues, es una gran ventaja. Entonces, pues, mi compañera Alejandra Ábalos, igual yo, su servidora, trabajadora social, estamos acá nuevamente para brindar este tema. Las dudas, comentarios, por ahí vamos a estar al pendiente también en línea, ¿no? Sí, pues, muchísimas gracias a la licenciada Regina. Sin su apoyo, pues, por supuesto, no se puede llevar a cabo estas actividades de aprendizaje colectivo. Y, bueno, justo el día de hoy vamos a empezar un taller que está dirigido a papás. Escuela para padres a veces nos ayuda mucho para esas situaciones complicadas que vivimos con nuestros hijos. Y que es quizás en seguimiento a los temas que hemos trabajado, que es manejo de ansiedad y TDAH, bueno, esperemos que estos temas, empezando el día de hoy con estilos de crianza, les puedan ser útiles como herramientas, pues, bueno, para que la parentalidad sea menos tortuosa, ¿no? Sí. Ah, y eso es algo bien interesante, Alejandra, justo en lo que vamos compartiendo pantalla. De repente, en cierta etapa en la que se encuentran nuestros hijos, de acuerdo, pues, hasta las edades, a veces somos papás solamente de un pequeño, ¿no?, que está en edades tempranas, o a veces de un pequeño y un adolescente, está como todo combinado, pues, justo, depende en qué edades se encuentran nuestros hijos, es como vivimos de repente los retos, ¿no?, en la parentalidad. Y a veces perdemos un poco el disfrute, un poco, tal vez, también la creatividad. A veces, me permito yo decir, desde esta palabra, perdemos tolerancia, ¿no?, en la crianza, porque, pues, hay tanta demanda alrededor de ser un adulto, ahora también hay una demanda de ser un padre, atento, presente, etcétera, que a veces decimos, bueno, ¿y cómo le hago, no?, si de repente yo tengo que estar al 100 con todo, pues, ¿quién me ayuda a mí, no?, como padre o madre o como facilitador de crianza. Creo que, lo digo desde un lugar muy, tal vez, externo o lejano, porque admiro el rol que ustedes tienen, pero sí me he permitido también familiarizarme con ciertas dinámicas desde nuestro trabajo, lo que hacemos en prevención, desde la comunidad, y también he observado que de repente les cuesta trabajo identificar sus propios recursos. A veces funciona que alguien externo, alguien desde lejos, desde el núcleo familiar, te observe y diga, bueno, pero cuentas con esto, cuentas con aquello, cuentas con tales herramientas, para que ustedes nuevamente lo rescaten y aprendan justo con sus hijos, que justo es el tema, ¿no?, escuela para padres, tú creciendo y aprendiendo, que nosotros también nos permitamos aprender con ellos, es vital en la crianza, ¿no? Fíjate, Janet, que creo que aportas una idea que a mí me parece central cuando se habla al día de hoy en la actualidad de Escuela para Padres. Si me lo permite la audiencia, habría que partir un poco de nuestro concepto de familia. Y el concepto de familia nos remonta un poco a nuestra propia historia de vida. En donde yo aprendí a ser familia cuando fui hija de estos papás, hermana de estos hermanos, y empezamos a tener ciertas pautas de relación dentro de casa. ¿A qué me refiero? Pues empezamos ahí a aprender quién era autoridad, quiénes tenían que ejercer las indicaciones, de qué manera teníamos que contribuir en casa, qué tan obedientes teníamos que ser, pero también tiene que ver con las sanciones que a veces se establecían cuando esa obediencia o ese llevar a cabo las indicaciones no eran como tan acorde a lo que se esperaba. Y justo lo que mencionas, Jane, tiene que ver con, no necesariamente, y aquí me voy a atrever a hacer una aportación, no necesariamente tenemos que ser padres para tener conexión al enseñarle a un menor. ¿Por qué? Porque la experiencia, tenemos el aprendizaje de los padres que tuvimos, y eso es un primer modelo, y me parece que en ese primer modelo es donde se puede dar la posibilidad de ser flexibles, y justo es lo que nos vamos a abocar el día de hoy. ¿Cuáles son los estilos de crianza que yo conozco, si los conocí a todos? Pero me parece que el objetivo de esta sesión es conocer los estilos de crianza, identificar cuál es el que prevalece en mi propia práctica, si es que soy padre o madre, o cuál prevaleció cuando yo era hijo de familia o hija de familia. Entonces, partir de una base nos ayuda a hacer modificaciones de acuerdo al tipo de papá que me quiero convertir. Y por ahí también en la audiencia muy seguramente nos acompañan trabajadores sociales, psicólogos, maestros en acompañamiento, tutores, y todo este personal de apoyo en la crianza, y creo que es importante también tomar esas dos líneas. Si eres padre de familia, pues entonces puedes afianzar un poco el estilo de crianza que estás identificando, y puedes cambiar. Pero si eres alguien que trabaja con padres de familia, pues también puedes acompañarlo para que identifique ese estilo que no le viene tan bien y tampoco lo está disfrutando, pero también le estás dando otras alternativas que pueden ser opciones para un posible cambio y mejorar la relación entre la familia. Totalmente. Desde nuestro rol podemos transmitir esta información, y también como educadores, tanto en los núcleos familiares o en otros contextos, nos viene bien identificar estas herramientas, como aquí lo mencionamos, nos vamos a aportar en la parte de estilos de crianza, pero justo hacemos esa invitación a remontarnos un poquito con lo que aprendimos en esas ideologías, y también desde nuestros modelos, en nuestros cuidados de padres, y los cuidados primarios, ¿no? Es revisar con qué yo voy a aprender y también cuáles son mis patrones a seguir, y que si hoy en día eso no me viene tan bien, pues podría modificarlo, ¿no? Podría ajustarlo, y créanme que el movimiento y aprender a modificar no es tan sencillo, pero el beneficio a mediano y largo plazo va a ser mayor, porque de repente, me voy a atrever a decirlo así, romantizamos mucho como esta teoría, romantizamos un poco porque creo que desde también justo pandemia y esta modalidad en línea nos permitió dar muchos mensajes, ¿no? A la comunidad sobre el cuidado de la salud mental, sobre el cuidado de la salud emocional, en casa, creando positiva, desde hace unos años fue como mucho empuje en esta, en este modelo, en esta teoría, pero es muy desde lo lindo, desde lo rosita, ¿no? Como muy en los beneficios. Cuando audiencia, como ustedes sabrán, pues los movimientos incomodan un poco, y de repente al cuestionarnos o hacernos preguntas de, bueno, yo desde dónde estoy ejerciendo, desde qué estilo, pues puede incomodar un poco, porque de repente vamos a reconocer que hay estilos un poco rígidos, hay estilos en donde de repente suelen ser muy autoritarios, y es una constante, ¿no? Entonces lo vamos a ir revisando poco a poco para que ustedes se vayan dando cuenta y vayan cachándola, ¿no? Por dónde están recorriendo su estilo de crianza y qué otras alternativas existen. Porque justo así es como vamos a ir entendiendo las conductas y comportamientos que tienen nuestros hijos, el cómo nosotros como padres, como educadores, como facilitadores de crianza, estamos acompañando, estamos guiando en el desarrollo de nuestros hijos, y eso también puede fortalecer la relación que tenemos con ellos, ¿no? Y hablo del desarrollo, recuerden que hay diferentes desarrollos, ¿no? El desarrollo justo en lo que implica la edad, los cambios fisiológicos y demás, y neurológicos, pero también el desarrollo emocional, hablando de esa parte afectiva que tanto hemos mencionado de los padres hacia los hijos y cómo esos vínculos son tan esenciales para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Que son irreplazables, yo me atrevería a decir. Sí, y fíjate, Janet, que estableces un poco como la pauta para identificar que un estilo de crianza es esa forma que yo voy teniendo como base para acompañar en el crecimiento de mi hijo o de mi hija o de mis hijos, y que al final del día el objetivo es que sean personas autónomas e independientes para que le hagan frente a la vida, ¿no? Me parece que a veces los papás nos centramos más en una cuestión del crecimiento que tiene que ver con todos estos signos que vemos, que va pasando por ahí, medicina le llama los hitos del desarrollo, que a qué edad sostiene la cabeza, a qué edad camina, a qué edad habla, y que tiene que ver con un crecimiento biológico, incluso hay quienes le van como midiendo qué tanto está creciendo, por ahí algunos papás empiezan a hacer bitácoras para registrar estos logros de crecimiento, pero a veces, lo que decía Janet, la atención al desarrollo de habilidades en la interacción, pues eso no es medible. Hay aprendizajes esperados, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño empieza a sonreír, es uno de los primeros síntomas de la socialización, porque es una respuesta a un buen trato, al trato amoroso, y me parece que justo habría que hacer una diferenciación entre lo que es el crecimiento, que es vitaminas, que no caiga en anemia, que tenga un crecimiento del cuerpo acorde a la edad, por eso son como algunas medidas normales o dentro de la norma, pero a veces en la parte del desarrollo, pues es ahí donde nos quedamos un poquito limitados en estar observando, porque bueno, si vemos que el niño come, duerme, hace la tarea, tiene buenas notas, entonces pareciera ser que la labor está siendo favorable y nos perdemos de otro tipo de aspectos que también es relevante prestar atención. Totalmente, y creo que ahora que lo mencionas, sale un poco de lo que hemos mencionado, diferente perspectiva, diferente profesión, pero vamos con un objetivo en común, es decir, cuando hablas de necesidades en donde ya están cubiertas, por ejemplo, lo económico, todo lo que impacta en el crecimiento, claro que son elementos importantes en el núcleo familiar, claro que los papás se van a preocupar porque sus hijos tengan que comer, no me gustaría evaluarlo desde qué es más importante, creo que ahí nos estamos peleando con esas necesidades que sí o sí tienen que ser cubiertas, porque no puedo pensar en otra cosa si mis hijos no tienen que comer, o no tienen donde dormir, etc. Esas necesidades básicas tienen que estar cubiertas para que también lo otro pueda ser justo importante y yo le pueda dar tiempo a ese desarrollo emocional y afectivo. Hablo desde esta visión justo social porque esas determinantes sociales son bien importantes y que como padres los entendemos y somos sensibles a sus realidades, sin embargo, el mencionarles que no pierdan de poco esto, o sea, el desarrollo emocional y la parte afectiva, es porque va a tener un beneficio muy grande a mediano y largo plazo en las etapas de desarrollo de sus hijos. Sí, esto es importante, pero también esto, ¿no? O sea, no me gustaría que lo evaluaran de qué es más y qué es menos, porque de repente se pierde un poquito, ¿no? Esa intención o el objetivo. Entonces, hablando justo de saber qué es un estilo de crianza, hablando de que siempre hay formas, hay alternativas, hay que recordar que uno también nació de repente desconociendo, ¿no? Que como es el papá o mamá uno lo fue descubriendo, pero hoy en día pues ya tenemos diferentes teorías, diferentes herramientas que nos pueden aunar y que nos pueden aportar otras herramientas y otros escenarios. ¿Qué es crianza? Pues de acuerdo justo a la UNICEF, la crianza son aquellas prácticas de cuidado, y aquí lo pongo justo entre paréntesis porque lo mencionó Alejandra, no precisamente siempre como en este rol de padre y madre, sino también el educador es de repente u otras figuras alternativas, cuando cuidamos, cuando protegemos, cuando formamos y estamos en guía, que posibilitan el desarrollo y crecimiento de las niñas, niños y adolescentes. ¿Existe entre estos conceptos para poderlos evidenciar o evaluar? ¿Existe creencia positiva y creencia negativa? No lo vean como algo tan dicotómico, ni mucho menos, sino para entender que algo sí tiene efectos negativos, como este mayor riesgo, y lo otro puede ser de mayor beneficio, ¿no? Sí, yo creo que aquí, para poder entender, la crianza positiva es la que va a favorecer esa autonomía, por ahí seguramente han escuchado que un papá puede empezar a evaluar si está cubriendo los logros, es cuando vea a sus hijos hacer las cosas por ellos mismos, sin estar ustedes ahí presentes constantemente, porque al final del día es un rasgo de autonomía en donde ustedes pudieron acompañar para que esta persona se convierta en un individuo que haga frente a la vida. Y la crianza negativa tiene que ver en donde, los chicos les decía hace un momento, estos hitos del desarrollo esperados no se están cumpliendo y entonces requieren mayor acercamiento por parte de ustedes, mayor presencia, mayor supervisión, y que tiene que ver con la constancia. O sea, pensemos un poquito en esta parte de cuando los niños aprenden a ir al baño solos, ese es un logro, ¿no? Y entonces ustedes van a reforzar ese aprendizaje. Cuando los niños van al preescolar o al jardín de niños y sienten, ¿no?, como esa libertad de poder socializar con otros niños con la seguridad de que los tutores o los papás van a ir por ellos. Ese es como parte del desarrollo de afianzar la seguridad, afianzar el momento en que los niños se sienten con ese acompañamiento de poder ser ellos, a eso se les requiere la crianza positiva. Y la crianza negativa a veces es como esa dificultad de desapegarnos y querernos ser, sentirnos prescindibles. Y bueno, eso también no es tan favorable ni para el cuidador mamá o para los niños. Sí, y creo que en esta parte donde mencionas la negativa identificamos de repente como dos polos opuestos, ¿no? Desde la sobreprotección, el sobreinvolucramiento, en donde no estamos fortaleciendo la autonomía de nuestros hijos, hasta la parte omisión, la parte del ignorar, la parte justo de desvinculación total, ¿no? Y que justo en la lámina habla del concepto de desarrollo, que lo describía Janette hace un momento, y el crecimiento que ahí, digo, el pediatra nos puede acompañar en ese proceso y les dice, no, pues necesita favorecer más como en la alimentación o que el niño empiece a hacer algunos ejercicios para favorecer el crecimiento del cuerpo como tal, evitar anemia y cualquier tipo de dificultad a nivel corporal. Así es. Y bueno, hablando un poco de lo que implica en un marco, digamos, legal y en esta mirada de siempre priorizar la integridad, el crecimiento, el desarrollo de los menores, ¿no? El artículo 18 menciona que incumplirá a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza, ¿no? Y el desarrollo del niño. Y hemos mencionado esto desde otros términos, Ale, un poco en otras sesiones de estos talleres que hemos abordado sobre el rol y la figura fundamental que ustedes ocupan. Siempre será de interés superior para la crianza, ¿no? Nadie ocupa este rol, nadie, nadie. Ni siquiera nuestros maestros, los educadores que están en el contexto educativo reemplazan lo que hace un papá o una mamá, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, no perderlo de vista sobre el impacto que tenemos nosotros en la crianza. Que incluso, Janet, por ahí justo en el marco legal, ustedes van a ser garantes, van a dar garantía a los derechos de los menores. En particular es en el marco del interés superior del menor en donde como menores necesitan asegurar que su crecimiento y desarrollo va a ser en un marco saludable o lo más cercano a ello. Y puede llegar hasta ser incómodo, pero las leyes y los adultos estamos ahí para cuidar a los menores. Al día de hoy, esto que decíamos al principio de los estilos de crianza, van a ir cambiando. Tan es así que al día de hoy, abuelos, tíos o adultos pueden contribuir a garantizar estos derechos de los menores. Porque, bueno, también la manera en cómo se están organizando las familias al día de hoy es totalmente distinto a hace 40 años atrás. Creo que en esa parte en donde generacionalmente también se observan cambios, es importante también comentarlo, ¿no? Que a veces los papás se abruman entre tanta información, tantas herramientas que pudiera haber como alrededor, ¿no? Cuando dicen, ah, si de antes necesitábamos de eso, ¿no? Nada más nos, creo que estudiábamos bien comidos y ya, punto, ¿no? Para cuando, perdón por la expresión, pero de repente nos puede dar mayor sentido si lo hablamos así, ¿no? Desde lo vivencial y desde lo que pudiéramos identificar. Cuando hoy en día, pues también se tienen otras herramientas porque hay diferencias también contextuales en donde los chicos están alrededor de otros riesgos, alrededor de otros elementos que hacen juego en este desarrollo de sus hijos, ¿no? Ni hablemos de redes sociales, por ejemplo, que es todo cómo se impacta en el crecimiento también. Y, bueno, hablando de identificar estilos de crianza y estos tipos, vamos a ejemplificar justo cuatro, ¿no? Donde hablamos de crianza autoritaria, donde hablamos también de la democrática y autoritaria, hablamos de crianza permisiva y crianza pasiva indiferente. Papás, mamás, facilitadores de crianza, no se peleen con que igual, ¿qué es mejor? ¿Cuál es el más útil? Hay que identificar en qué momento yo ocupo un estilo y el por qué. A mí sí me gustaría que reflexionaran sobre cuándo y el por qué lo ocupan, porque solo así pueden entender por qué les ha sido útil, ¿no? Porque si no les da sentido, pese a que una persona experta o no, aquí enfrente les diga los beneficios de ocupar otra, van a decir, pero no, a mí esta me ha funcionado, ¿no? Toda la vida y como, ¿por qué lo voy a cambiar? Entonces, no se peleen con eso, no es como qué es mejor y qué es peor, sino que vean las alternativas y el para qué se ocupa y el por qué de, si yo me caso solamente con una, cuáles serían esos riesgos, ¿no? Sí, y yo creo que ahí, Janet, es esta clasificación que puede ser útil para poderme identificar, pero habría que ser un poco más autocompasivos con ustedes. Decía hace un momento, nuestra base es la forma en cómo fuimos criados y el estilo de crianza que se utilizó con nosotros y lo que vimos. Y ahora que quizás ustedes son padres o madres o cuidadores de menores de edad, pueden elegir entre ese que traen de base, el que aprendieron, y el que ustedes pueden aprender el día de hoy, identificando justo lo que menciona Janet. Tiene que ver una intención y un por qué estoy ejerciendo ese estilo de crianza de acuerdo al objetivo que quiero lograr. Y ahí entra un poquito, audiencia, la responsabilidad de garantizar los derechos del menor. Entonces, me parece importante no enjuiciarse porque muchas veces, cuando tenemos una sesión de escuela para padres, llegamos con una actitud de, me van a evaluar, no. Vamos a cambiar un poquito esa postura y mejor voy a identificar cuál es mi estilo de crianza predominante y cuáles son mis alternativas si es que yo los quiero modificar. Y me parece que aquí, digo, no es único, así tal cual, cada uno único, sino que pueden estar jugando de acuerdo al objetivo que quieren perseguir. Totalmente. Y también audiencia, identificar cómo pueden ir alternando estos estilos de acuerdo también a la etapa de desarrollo de sus hijos. porque cuando estamos hablando de adolescentes en donde requieren una jerarquía evidente, tangible, constante, eso tiene que ser como prioridad, ¿no? Como que tienen que ocuparlo en ese momento porque en esa etapa de desarrollo específicamente se requiere ese estilo, ¿no? Creo que sí es importante diferenciarlo para que nosotros como papás y como facilitadores de crianza podamos entender, y como dijo esta palabra, Ale, autocompasivos del por qué estoy ocupando este estilo, ¿no? y el por qué necesito sí negociar con mi adolescente, ser más concreto con mi hijo menor de cinco o seis años y, o sea, más reflexivo y más en guía y acompañamiento con mi joven adulto, ¿no? Claro. Como hablando de estas etapas de desarrollo. Y, bueno, para ejemplificar este de crianza autoritaria, en ocasiones se llega a identificar que a veces los padres llegan a ser más rígidos, más severos, un tanto inflexibles, un poco justo intolerantes, ¿no? Ante otros esquemas, otras alternativas. Es como un cuadrado y de esto no me puedo salir porque si no, entonces no me sé asociar con el círculo, con otra figura, con otra forma. Yo voy a ser muy rígido en los castigos, en las sanciones, en la manera en que yo pongo la disciplina suele ser muy en las frases del porque así yo lo digo, porque yo soy el papá, porque aquí yo mando, como en esta parte autoritaria y donde no hay flexibilidad, ¿no? No existe un vínculo de diálogo con los hijos, de repente siempre es como en esta onda de estar muy ocupado, muy atento en las necesidades básicas, más en los proveedores, en que esté el gasto, el techo y todo lo que ocupa mi hijo para el crecimiento y no tanto para el desarrollo, que hablamos de esas diferencias, ¿no? No hay como una comunicación abierta en donde yo pueda dialogar con los hijos. Hay una exigencia para ser obedecidos. Ahí me gusta justo una reflexión de un psicólogo que menciona que de repente esta crianza se puede identificar como que los papás quieren adiestrar un tanto a los hijos, como si en el entrenamiento fuera de te sientas, te sientas, te callas, te callas, y no hay oportunidad de otra cosa, ¿no? Como de generar cierta autonomía en los hijos. Porque papás, recuerden ustedes justo el nivel de tolerancia que se tienen que cargar cuando sus hijos son pequeños, ¿no? Porque empiezan como con esta curiosidad de repente a ir a hacer preguntas todo el tiempo y uno de repente dice, ya, cállate, ¿no? Hasta a veces uno de repente se abruma y en ese tipo de repente como de acompañamiento en esa crianza uno pasa la intolerancia y pasa el enojo y de repente ya mejor cállate, no hables y queremos que obedezcan todo el tiempo y que los hijos no tengan esta necesidad de repente de estar traviesos, están explorando el mundo, ¿no? A veces ese es el riesgo en esas etapas de desarrollo. Pero fíjate, Jennifer, ahorita que mencionas, una de las características aparte de las que ven ahí en la lámina de la crianza autoritaria es justo esa relación si me permiten la palabra asimétrica en donde el adulto es el que siempre va a tener la razón. Ajá, total. Ajá, en donde no va a haber cabida a la opinión del menor porque el menor no tiene validez, su opinión, su percepción no tiene validez y entonces en ese momento por ahí hay una palabra que se llama adultocentrista entonces el adulto es el que va a tener como el cetro de la verdad por su experiencia porque es adulto porque en aras del amor yo sé lo que es mejor para ti y no voy a escuchar tu propia percepción. Hablar de la autoridad es se impone como autoritaria y entonces por ahí es la frase de es mejor ser tenido que querido, ¿no? en donde el temor va a ser una forma de criar pero siempre en esa parte asimétrica donde el menor el hijo jamás va a tener una opinión porque incluso hasta esas frases que parecen condenatorias de voy a ser tu madre para toda la vida y no tiene una carga de acompañamiento de empatía sino es trae una carga de que jamás voy a dejar de ser autoridad y así tengas 30 años la que impera en la opinión es la mamá o la autoridad si ustedes ven en la lámina en los últimos dos puntos nos hablan un poco de qué manera crecen estos hijos a través de este tipo de crianza y muchas veces lo vamos viendo desde chiquitines desde jardín de niños desde primaria o escolares adolescentes y en verdad los chicos crecen temerosos inseguros dudosos de su opinión porque jamás se les dio el voto de escucha en una crianza autoritaria y creo que ahorita que lo dices el riesgo a veces en esos hijos es imagínate que duden de su propia opinión que no tengan validez de lo que opinan ni seguridad ni confianza en ellos mismos es el gran riesgo por aquí una persona comenta cuáles son las consecuencias del adiestramiento pues justo el entender que nuestros hijos pueden ser totalmente temerosos que no hay escucha que no hay validez en su propia opinión afecta todo el desarrollo de su autonomía perdón que lo mencione como tan amplio pero impacta en ese desarrollo de la autonomía de la persona ¿no? si quieres un adiestramiento tu hijo siempre va a necesitar de ti para saber qué hacer y en teoría justo el riesgo en esa parte de tener este estilo de crianza pues es que imagínate él nunca va a estar seguro de sus decisiones en el mundo allá afuera ¿no? siempre va a necesitar siempre como de tu cobijo como de tu sombra para que estés en el si esto no esto porque tus hijos van a estar temerosos todo el tiempo de su propia opinión ¿no? sí y que me parece que este estilo de crianza es el que podemos quizás identificar en nuestra propia historia porque es el estilo que más se utilizaba en las familias tradicionales de hecho por ahí a quienes les guste un poco como el cine mexicano que ahí lo recomiendo un poquito hay una familia hay una familia hay una película muy vieja muy vieja como de los años 1945 44 por ahí de los hermanos Soler quienes ya son un poquito como no tan contemporáneos pero la pueden por ahí goblear se llama Una familia de tantas me parece que si miran esa película el cómo ejerce la autoridad ¿no? el patriarca de la familia se van a dar cuenta cómo invalida a todo mundo a todo mundo y es él el que tiene que solicitar cuentas que estás haciendo con quien si puedes hablar con quien no puedes hablar y justo lo que menciona Janet me parece central porque entonces en este tipo de familias con esta característica de crianza es los hijos son guiados por los padres pero cuando se llegan a casar por lo menos las hijas son entregadas a los maridos o a las parejas para que estén bajo el cobijo de la pareja dejan de estar bajo el cobijo de los padres para pasar al cobijo de la pareja y justo esto que decía Janet llegan a dudar por completo de su propia percepción porque no se sienten con la eficacia de tomar una decisión mucho menos de tomar una opinión personal entonces me parece audiencia que este es como el extremo es un extremo bastante riesgoso por ahí encontramos muchas personas con conductas ahí lo dice dependientes en donde de verdad se paralizan si es que no alguien más toma una decisión para sí porque ellos no se sienten con esa facultad entonces creo que es particularmente es un estilo de crianza con muchos riesgos totalmente y creo que en este momento podemos verlo ahí como lo menciona en la lámina de repente podemos identificar a adolescentes en este opuesto como de pasivo a rebelde porque también de acuerdo al temperamento y a la personalidad del chico que se va construyendo pueden ser los que reaccionan igual con la misma agresión y rebeldes todo el tiempo en la adolescencia hasta los pasivos los retraídos y que se aíslan poco a poco de sus propios círculos entonces como lo mencioné al inicio a veces están como en dos polos pero sí es importante reconocer los riesgos de este estilo en un ratito voy a comentar por qué rescatar este estilo pero saber en qué momento ponderarlo creencia democrática autoritar autoritativa perdón padres que son justo como efectivos que son firmes y consistentes en las consecuencias incluso cuando hay una sanción suelo explicar el motivo de la sanción que a mí me preguntan el cómo llamarle a la sanción que es una consecuencia natural de un acto ¿no? no tanto como en esta onda moralina de que es un castigo porque si no entonces todo el tiempo los hijos se van a ver como recompensa castigo recompensa castigo yo sé ese puede ser un riesgo para los hijos generalmente de una manera digamos como pedagógica incluso también los psicólogos lo recomiendan es siempre explicar que son consecuencias ¿no? naturales de los actos y los padres se llegan a dar el tiempo en este estilo de crianza de explicar y comentar el por qué la consecuencia ¿no? ya no es el estilo de pues porque así te lo ganaste y porque no soy el papá y porque yo lo digo sino entiendo que le voy a explicar que le voy a dialogar con mi hijo la consecuencia son firmes pero hay amor y afecto aquí me atrevería a decir Ale que no se peleen con la firmeza ¿verdad? con la determinación porque los hijos requieren esa figura de autoridad esa figura de firmeza pero no se pelea con el amor y el afecto o sea no son cosas distintas porque a veces los papás llegan un poco como a temer o a confundirse de que si entonces son firmes y son determinados híjoles que va a decir que soy un mal papá ¿no? o que soy muy duro con él entonces llega como esta sensación de ambivalente de no mejor sé o mejor que no que no me vea de esa manera pero fíjate Janet creo que si lo pensamos en un mundo ideal o un estilo de crianza ideal me parece que este es el que está un poco más cercano no habría que pelearse con la palabra autoridad pero si hay que como reflexionar con la palabra autoritario que es diferente al ser garantes ustedes de los derechos de los niños necesitan embestirse de autoridad pero una autoridad si me permite flexible una autoridad que escucha una autoridad que conoce las necesidades de los hijos una autoridad que acompaña y no está bajo el yugo del castigo o de la amenaza una autoridad más afable más más de justo lo que decía Janet cercana en donde si hay que ser firme para sostener lo es sin sentir culpa que tiene que ver por ahí yo me atrevería a decir que en este tipo de crianza si valdría la pena considerar como la regla de las tres C's que tiene que ser congruente de acuerdo a la etapa de desarrollo congruente de acuerdo a las necesidades y congruente en la identificación de los recursos de las figuras parentales la segunda C tiene que ver con la constancia somos constantes en lo que estamos acompañando a los chicos en la regla que estamos estableciendo en el seguimiento que le estamos dando y no es como te lo dije una vez y con una vez tienes que entenderlo y la tercera C tiene que ver con ser concreto no habría que aventarles todo como un discurso o como un autodiálogo en donde a los tres segundos ya perdimos a los niños incluso al adolescente y esto puede permitir un mayor entendimiento y una mejora en la comunicación entonces habla en la democracia porque hace un momento les decía que es asimétrico en donde papá es el que impera la autoridad y los hijos y la esposa no en esta se empieza a hacer un poco más homogéneo en una línea más horizontal en donde todos tienen el mismo valor en opinión en alternativas pero hay una claridad en la organización de quiénes son los papás que tienen que hacer y se les da el valor a la opinión de los hijos entonces me parece importante que pelearnos con la autoridad es como ponernos en el mismo nivel de jerarquía de los hijos y ahí me parece sí me parece que sería un gran error porque entonces quién cuida a quién a veces esta falsa idea de la democracia es dejar a los chicos que hagan lo que quieran y eso no es democrático eso se llama omisión y igual más adelante lo vamos a explicar pero entonces recordemos que en el mundo ideal este es el estilo más cercano y recordemos la regla de las tres es congruencia constancia y ser concretos en lo que estamos diciendo de los chicos y de repente creo que en esa parte de la constancia Alejandra de repente dejamos de ver lo que implica el ser como tolerantes ser congruentes con nosotros mismos antes de que sea con el otro y entender que si estamos dando una consecuencia es por algo el beneficio a ser ya en lo largo plazo siempre va a ser mayor porque de repente nos ganan la inmediatez y que entonces ya que me dejen molestar mejor ya sí que juegue o que agarre el celular otra vez si hacemos eso generalmente todo el tiempo nuestros hijos no van a tener claridad y van a decir dice eso pero después se lo olvida y de repente eso es como popularmente se les conoce ya te agarro la medida ¿no? como de repente dicen porque de repente dices ah y luego es B y luego es C etc entonces esta parte de la constancia papás nada más ustedes están en ese rol cuiden mucho ese tema de ser tolerantes con ustedes mismos de tener sus pautas de respiración y de relajamiento porque van a decir ok esto me está jugando con mi nivel de tolerancia pero tengo que recordar que soy constante que soy constante y soy congruente va a ser un beneficio para él ¿no? para mi hijo y también para mí en donde a lo largo del tiempo ya no va a ser tan necesario que todo el tiempo esté dando sanciones sanciones sino al contrario el hijo va a incorporar ese esquema y va a integrar que si hay una consecuencia y que el padre de madre cumple ¿no? con esa parte y eso es importante entonces en esa comunicación abierta fácil adaptación por parte de los hijos en ese mismo proceso de la autonomía tienen mayores beneficios los hijos en este estilo de crianza ahorita nos vamos a regresar un poquito a esta porque como lo mencionó Alejandra posiblemente en un escenario ideal ¿no? apartamos un poquito de sus propias realidades en sus propios contextos como lo podían llevar a cabo ¿no? y agarrando esto en donde Alejandra habló de una palabra importante la parte garante son ustedes son quienes garantizan son quienes cubren esas necesidades si tenemos este estilo de crianza que es permisiva si caemos un poco en la omisión no estamos velando por los derechos de nuestros menores de nuestros hijos y eso es importante que también ustedes lo hagan consciente cuando somos permisivos hay poca guía hay demasiada libertad del hijo en este concepto del hijo gobernador ¿no? el hijo es el que manda en la dinámica familiar los derechos parecidos a los adultos ¿no? que ya casi dice pues aquí yo digo cuándo y dónde y cómo pero con poca responsabilidad no hay un sentido de responsabilidad que me atrevería a decir ¿no? son hijos que generalmente tienen que ser más agresivos también que no respetan porque no hay gerardía en la casa pues en dónde sí ¿no? dicen pues en mi casa no me dicen qué hacer porque en la escuela sí entonces empieza como ser incongruente lo que le piden y le exigen en la escuela no les da sentido si en la casa no hay ¿no? esa figura entonces socialmente también se vuelven un poco justo inadaptados un poco torpes en esta parte autocomplacientes e impulsivos están todo el tiempo muy reactivos hay pocas reglas y el otro escenario es como en este sobre involucramiento en un amor de yo me desvivo por ellos y mejor que entonces hagan lo que quieran porque no me dicen por dónde son papás si yo me podría como describirlo de una manera como muy desorganizados ¿no? en la crianza un poco de tienen herramientas o recursos alrededor pero les da un cierto temor tener esta responsabilidad y como esta figura de autoridad porque luego ni saben por dónde empezar ¿no? no entienden por dónde empezó un poco tal vez el desorden en ese estilo de crianza pero sabes que Janet creo que hablábamos de la crianza autoritaria la crianza permisiva se va como al otro extremo les decía que la crianza autoritaria es como el extremo desde esa rigidez la crianza permisiva se puntúa en el extremo de no hay rigidez hay una libertad mal entendida hay y aquí entra una palabra que se llama omisión de cuidado y en la omisión de cuidado los padres o tutores o cuidadores de menores caen en lo que se llama negligencia porque no estoy escuchando las necesidades de los menores no las estoy cubriendo y entonces me pongo en una simetría dañina tanto para el adulto porque entonces trae por ahí una figura de autoridades dibujada poco clara confusa delega responsabilidades en los menores que no corresponde y los adultos caen en lo que se llama omisión de cuidado habría que tener claridad que esta crianza permisiva es como un pseudo amor ¿no? un pseudo amor en donde tratamos a los niños o a los adolescentes todos ellos menores de edad como en una libertad en donde los chicos no tienen guía no tienen supervisión no tienen como este pastoreo que requieren para un crecimiento incluso por ahí si ustedes miran este tipo de crianza favorece hijos agresivos en donde tenemos a hijos regañando a los padres agrediéndolos y en donde los hijos cuando están un poco más fortalecidos por esa permisividad empiezan a ser los que atemorizan a los padres y esto si ocurre audiencia porque hemos tenido personas a quienes se han acercado con nosotros en donde literalmente refieren que le tienen miedo a la reacción de sus hijos y entonces de la crianza autoritaria hay una jerarquía impositiva en la crianza permisiva conforme van creciendo los hijos se va haciendo esto el hijo empieza a sentirse autoridad y los papás empiezan a estar por debajo del lugar de los hijos y esto lo podemos ver pensemos en hijos escolares donde hacen un berrinche pero más allá de tirarse al suelo y patalear le dan de patadas a los padres le gritan a los padres por ahí decía Yaneth en las redes sociales a veces se publican material en donde el chico le pegó le dio una cachetada a la mamá y la mamá se paralizó estamos hablando de niños escolares imagínense las conductas agresivas cuando estos niños se conviertan en adolescentes entonces les decía el estilo de crianza autoritario es riesgoso igual el permisivo porque entonces permito permito cedo 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 y cuántos de ustedes audiencia han escuchado de conductas descontroladas porque un papá permisivo en un momento decide establecer una autoridad le quita el dispositivo móvil y el chico se pone pero totalmente descontrolado a tal grado que los papás se paralizan ¿no? porque hay pocas reglas porque hay un amor incondicional que se le permite todo al chico creo que los riesgos son muy evidentes hoy en día me atrevería a decir para visualizar esta parte de lo que juega la inmediatez de los celulares de el entretenimiento de ocúpate ya que me des lata y el riesgo que eso tiene cuando nosotros como padres no ponemos un límite ¿no? en esa parte entonces lo digo así como enmarcarlo en lo evidente porque hoy en día vemos muchos videos en donde los padres son evidenciados en estas situaciones que pueden ser incómodas y vergonzosas socialmente ¿no? porque son mirados entonces si el niño hace la reavieta pues mejor ya no me hagas pasar esta vergüenza en público ten y calla ¿no? porque nos exponemos justo a esa sensación de frustración de la mirada ajena como le van a evaluar como al padre si yo no controlo esto y papás pues ese es el riesgo que estemos atentos también a la evaluación externa y no más bien en lo que pasa acá en casa ¿no? en lo que se debe acotar en la misma dinámica familiar no es tanto si el otro o las otras los otros me evalúan como mal o bueno papá porque ¿eso qué? eso no son parámetros o desestangibles sino entender los riesgos que esto implica porque hoy en día justo en lo que trabajamos nosotros en lo que nos ocupamos en la parte profesional son adolescentes con muchos riesgos a nivel psicosocial tanto en la escuela como en comunidad como contextualmente ¿no? empiezan a tener incluso actividades delictivas de consumo de sustancias porque no hay guía no hay acompañamiento y no hay justo consecuencias ¿no? de este tipo de actos entonces si hay que visualizar cuál es el panorama para entender el nivel de riesgo que implica este estilo de crianza ¿no? y que bueno aquí Janet si me gustaría retomar para mí un comentario de Claudia Torales que menciona sí que es feo y mucho más se recrudece esa fealdad de crianza tomando las palabras cuando tenemos papás en oposición un papá autoritario y una mamá permisiva y entonces ahí no no tenemos la primera C que es la congruencia porque papá censura regaña intimida y es como el papá malo pero tenemos a una mamá que parece ser la mamá buena y es la mamá que permite que consiente que acoge que cuida y entonces ahí se genera por ahí Janet mencionó una palabra que me parece central en este tipo de crianzas que podemos llamar la mixta papá autoritario mamá permisiva o al revés que el menor se genera en un ambiente de caos porque está confundido no sabe si hacerle caso al autoritario o dejarse llevar por el permisivo y los papás sienten y piensan que están haciendo lo correcto como en este equilibrio no papás por ahí hay un error de acuerdos entre entre autores entonces vamos a conciliar un poquito la congruencia totalmente y de repente observamos justo cómo impacta esta incongruencia entre los estilos de creencia del papá y mamá o viceversa también en su propia relación como pareja ¿no? cómo impacta esta diferencia el que como ellos no llegan a esas negociaciones como padres y ponderan más pues es que así yo aprendí y es que así soy yo y punto ¿no? entonces los chicos los menores resultan impactados desde el caos desde la confusión pues entonces mamá sí papá no o al revés y hablando de esta parte de la creencia que se habla como pasiva o indiferente no hay límites y generalmente no existe como el afecto tan abierto hacia los hijos están los papás a veces muy ensimismados muy en sus ocupaciones laborales muy en su ritmo de vida y no hay como tanta tensión ni nutrición afectiva ¿no? hablando como de este concepto padres concentrados en lo suyo y de repente no hay tanta energía para el juego para el diálogo para la parte creativa con los hijos ¿no? son generalmente a estos chicos a estos menores que llegan a desarrollar conductas muy destructivas y conductas delictivas porque la crianza se vuelve nada importa todo es indiferente y hay pasividad y me atrevería a decir que en ocasiones cuando está este estilo de crianza la mayor parte del tiempo de repente son con papás que detectamos en depresión o con algún otro trastorno ¿no? y que no están diagnosticados lo comento porque justo en el campo de salud mental en el que nosotros estamos laborando y de repente encontramos que hay adultos en depresión o con alguna otra situación importante en temas de salud mental que si eso no se atiende claro que impacta también en todo lo otro en su estilo de vida y en la crianza que están ejerciendo que fíjate Janet que este estilo de crianza también tiene ciertos riesgos porque si estamos hablando retomando un poco lo del inicio si la crianza es como esta guía estas pautas de conducta que van a favorecer que los niños se sientan cobijados y seguros y van a generar un ambiente de acompañamiento este estilo de crianza indiferente o pasiva pues el mismo la misma descripción nos puede llevar a pensar indiferente no me interesa lo dejo ahí que crezca un poquito si me permite la palabra como más más silvestre lo dejan ahí solito como una enredadera va creciendo sin ninguna guía va rompiendo reglas va siendo intrusivo y no hay nadie que lo vaya guiando y esto me parece altamente riesgoso porque el mensaje para los niños es no me importas este es un poquito si me permiten el ejemplo es cuando un escolar llega con un dibujo que el niño le puso todo el esfuerzo sabemos por ahí los expertos en el desarrollo de los niños que ellos concluyan un trazo continuo es un gran logro llegan con su garabato con el unigote para mostrarlo a los papás a los tutores y los papás no tienen ninguna reacción es una indiferencia que el niño se siente aniquilado desde la autoestima no reconocido no estimulado para que se esfuerce y entonces el niño ya no tiene como esta motivación es como si apagáramos un poquito como las velitas de energía y los niños se sienten no queridos que me parece una de las amenazas terribles de la autoestima no se siente mirado y digo por ahí quienes son papás sean observadores cuando ustedes voltean a ver a los niños los niños se sienten como llenos de reconocimiento porque aquella persona a quien ellos consideran importantes los voltearon a ver incluso cuando van ahora que vienen ya en junio o julio los cierres escolares estos festivales estas reuniones los niños se ponen contentos cuando ven a sus tutores entonces una crianza indiferente es pues crece tú solo yo no tengo tiempo para ti no tengo interés y a veces digo no estoy diciendo que en todos los casos pero a veces ese tipo de conducta en los tutores es porque también por ahí traen una situación en salud mental no identificada no atendida y por supuesto pues los chicos llegan a tener repercusiones muy negativas totalmente perdón por ahí hay una por ahí hay una una frase que me parece interesante que cuando tú maltratas o ignoras a tu hijo no te deja de querer a ti se deja de querer él y me parece y me parece como digo puede ser como de una frase muy popular de las redes pero es es una pequeña frase que nos puede llevar a pensar el poder que tenemos como tutores de engrandecer el valor de los hijos o aniquilarlos fíjense el poder que tienen como cuidadores totalmente y creo que el objetivo principal es es eso que mencionamos al inicio el impacto que tienen el desarrollo emocional en nuestros hijos el tener como solo un estilo de crianza todo el tiempo y hablo de un solo estilo porque de repente estamos todo el tiempo como evaluando entonces cuál ocupa entonces cuál es mejor hay que entender que en ocasiones por ejemplo aquí lo menciona lo autoritario va a ser necesario cuando nuestros hijos o adolescentes estén en riesgo cuando se tenga que priorizar su integridad ahí sí yo como autoridad como jerarquía de siendo padre y madre pondero esa parte entonces haber hijo no necesitamos apoyo necesitamos acompañamiento profesional porque estoy velando tu seguridad ahí es donde no hay un no sé qué hacemos de respuesta sino es una decisión determinada y constante porque el beneficio es mayor y estoy velando por la integridad y la seguridad de mis hijos lo democrático esto es cuando también me doy el tiempo la paciencia de justo ser flexible de confiar en las decisiones de mis hijos para que ellos se vuelvan autónomos porque hay curiosidad porque están explorando el mundo porque están desarrollando su propia personalidad y puedo ser también empático con esa parte y las etapas en las cuales ellos están transitando creen en ellos mismos como lo mencionó Alejandra esto impacta mucho en su valía y en el autoestima que ellos están desarrollando en esas etapas entonces no aniquilemos esa parte de nuestros hijos ni en su autonomía ni en su autoconcepto porque en eso estamos acompañándonos pero no subestimar tampoco como todo el tiempo que de repente las podemos incluso comparar es que no tu hermano es así es que tu tu sobrino mi primo etcétera cada quien tiene su propio ritmo y su propio proceso entonces tampoco hay que ponernos a competir desde pequeños el permisivo entonces nada más para que lo pongan como muy visual ahí y lo ejemplifiquemos tienen estas características los niños ese es el gran riesgo cuando somos permisivos o cuando somos pasivos cuando suelen ser un poco justo rebeldes impulsivos consentidos ya hemos visto estos niños que tienen poca tolerancia a la frustración porque todo el tiempo les estoy dando el celular ocúpate pues ahora le juega a TikTok y demás y pues como está tan distraído pues a mi papá yo estoy muy liberado ¿no? de eso entonces hay que entender cuándo en qué momento tengo que ser determinado y la autoridad pondera aquí me atrevería a decir que el riesgo está es cuando constantemente solo ocupó un estilo tendría que ponderar lo democrático la parte aquí lo mencionamos en esta lámina esta creencia que es democrática y autoritativa en esta parte donde los padres son firmes son congruentes un poco las tres C que mencionó Alejandra esta es la que debería de ponderar y pocas veces esta ¿no? como la parte autoritaria yo me atrevería a decir que en ocasiones en ciertos escenarios se combina pero aquí ojo no es digamos beneficioso ni mucho menos es útil que solo ocupe una ¿no? y creo que en esta parte donde hay tantos estudios al respecto de creencia positiva de estilos de creencia del impacto que tienen en el desarrollo de nuestros hijos pues podemos entender que tiene un gran beneficio que ocupemos un estilo de creencia distinto con el que crecimos porque así empezamos justo esta sesión permitimos entender cómo flexibilizar cómo entender que este estilo ya no me es tan útil este ya no lo ocupo ¿cómo voy a desarrollar otra alternativa? ¿no? en los estilos de creencia combinan calidez con el control con el orden con la jerarquía también mencionamos hay que pelearnos con esa palabra de autoridad porque si soy determinante y firme mi hijo no me va a querer porque justo ese miedo papá si actuamos desde el miedo nos va a paralizar ¿no? Sí esto estaba pensando ya Nelly leyendo algunos comentarios que hablan sobre familias donde papás están separados divorciados o que por ahí rescatan que la crianza tiene que mirarse como un trabajo en equipo entre los padres aquí audiencia a mí se me gustaría atreverme a decir que si como ha cambiado la forma en como las familias se han organizado al día de hoy por el impacto económico por ejemplo ya las familias ya no migran de las familias de origen sino se convierten en terrenos familiares donde hay más de una familia y también tienen que aprender a interactuar pero no necesariamente a veces por decisión sino porque hay una cuestión económica me parece que aquí una gran ventaja que pudiéramos considerar es que tenemos como otras personas que pueden ayudar a la crianza pero justo como hay esa otra alternativa también tenemos que valorar los riesgos porque entre más personas estén involucrados en la crianza y en la supervisión entonces mayor nivel de complejidad para llegar a acuerdos y comunicarnos pero eso no quiere decir que sea imposible audiencia porque a veces en papás separados son los abuelos los que se suman a ese cuidado y entonces en un mundo ideal les decíamos los papás tendrían que ser como muy conscientes de la decisión de haber sido padres en aras de la vida pues los papás se separan pero no se tendría que pensar que se separan de los hijos se separan de la pareja y muchas veces estos papás separados que me parece que por algo se separaron pero siguen teniendo la misma dinámica se siguen peleando pareciera ser que solo cambiaron de vivienda pero siguen teniendo el mismo nivel de conflicto entonces me parece ahí si tendríamos que considerar un tercero que medie un poco la claridad de la responsabilidad de cada uno de ellos y también es posible o sea también es posible en papás separados ser congruentes ser constantes ponerse de acuerdo ser concretos solo si los papás separan que ahora tienen que ser equipo como padres pero como cónyuge ya no tienen nada que ver y si eso le sumamos que los abuelos pueden ser figuras de apoyo porque también actualmente tenemos abuelas muy jóvenes ¿no? y que también tenemos mamás muy jóvenes entonces no es delegar es sumar y hacer equipos como engasar acuerdos para que bueno el niño se sienta protegido incluso por ahí Janet en alguna de las sesiones también hablaba que una red de apoyo puede ser lo comunitario que también muchas familias están constituidas no necesariamente con el esquema tradicional que tenemos papá mamá un hijo una hija el perro y un árbol que creo que un poco rompiendo ciertos esquemas entender que en esta diversidad de familias existen roles y existen figuras alternativas podríamos como reconciliarnos de que no debería de ser solo un rol un esquema de familia tradicional para que chico chica adolescente niño tenga un desarrollo exitoso por así llamarlo si tiene un impacto pero yo me atrevería a decir que incluso estando los papás presentes porque si justo tienen este estilo de crianza que es permisivo que es indiferente también va a tener un impacto negativo en el desarrollo del chico a que si en ocasiones de repente los chicos en los abuelos se encuentran figuras afectivas importantes y significativas tanto con los abuelos como en el contexto educativo como en los comunitario el chico también crece justo con esas figuras alternas y con cierta justa resiliencia y va construyendo su personalidad independientemente de los conflictos en los padres o los progenitores en este caso si no ocupan ese rol de parentalidad los progenitores y si rescato mucho esto porque hablando de una cultura y hablando de nuestras realidades contextuales aquí en Latinoamérica y hablando de Ciudad de México y Estado de México nuestras familias la mayor porcentaje son así en donde casi los padres no están presentes o es familia uniparental en donde la mamá es soltera o el padre es soltero o los abuelos o los tíos son personas más quienes están ahí alrededor del menor o del adolescente y no hay que pelearnos con esas realidades en donde lo ideal es que los papás estén presentes no hay diversidad y hay figuras alternas creo que para mí es importante decirlo para que también aprendamos a contextualizar y entender que las redes de apoyo comunitarias tienen un impacto en nuestros menores y en nuestros adolescentes aquí en este diagrama de estudios creo que sí me es importante rescatar que a veces peleamos mucho esta palabra entre el concepto autoritario me dicen que entonces es negativo pero entonces porque acá me dicen que con autoridad a ver no hay que pelearnos con esa palabra porque con autoridad la jerarquía es necesaria en la crianza cuando el control es moderado y cuando existe firmeza congruencia es necesaria para tener también este esquema de valores y normas que requieren nuestros hijos versus lo autoritario ahí ya hablamos de esos riesgos que es un gran control que hay poca calidez y que nada más lo hacemos en un afán entonces yo como padre es la verdad absoluta y no hay duda de eso entonces hay que entender esta diferencia para no confundirlo y sobre todo para que nos quede claro del por qué sí importa una jerarquía clara en la dinámica familiar y por qué la autoridad es necesaria para el desarrollo de nuestros hijos no todo el tiempo papás no se confundan con ese concepto de yo soy amiga amigo de mis hijos ustedes no son amigos de sus hijos son los papás pueden ser cercanos afectivos democráticos con sus hijos en estos estilos de crianza pero nunca sus amigos ¿no? sí fíjate que te escucho y es la comunidad del estado de México tiene ciertas características decía hace un momento lo económico puede imperar Janet lo decía al principio no estamos minimizando necesidades básicas que es casa vestido y sustento pero tampoco pudiéramos considerar las otras necesidades como poco importantes y no estoy hablando de cuáles primer y cuáles despuestos tienen que ser como a la par dos hablar de esta necesidad económica que invariablemente los papás tienen que salir a trabajar eso no los exime de la responsabilidad de garantizar los derechos de los menores y entonces es ahí donde mencionaba hace un momento tendría que hacer equipo con alguien lo idóneo es que fuera papá y mamá pero a veces la economía también rebasa lo que no se vale audiencia y a lo que me refiero es que en aras de conseguir casa vestido y sustento descuides lo otro porque también tenemos niños bien vestidos con buenos alimentos pero se sienten temerosos inseguros enojados irritables y todo lo demás y a veces consideramos que el poder adquisitivo en cuestión económico puede sustituir lo otro incluso aquí escuchamos a los papás que dicen bueno es que yo tengo que salir a trabajar y el mensaje es tengo que salir a trabajar y ellos se tendrían que aguantar y me tendrían que comprender y tendrían que ser mucho más empáticos y entonces ahí los papeles están volteando un poquito leyendo algunos comentarios me parece también que no peleemos con la modernidad más bien conozcamos la condición de nuestros hijos de los adolescentes de los menores y busquemos algunos recovecos para empezar a hacer cambios de aquello que no me está funcionando para el objetivo que yo quiero como padre madre de familia o tutor porque a veces papás no es que tengamos la idea de que tiempos atrás fueron mejores porque entonces no estamos adaptándonos a lo actual o sea si ustedes me lo permiten a veces vemos adolescentes que hablan otro idioma literalmente porque ya traen como un lenguaje digital a veces los adultos somos analfabetas digitales y entonces queremos que estos hijos más postmodernos más de la actualidad se adecuen a una realidad que ya no es su realidad entonces a veces queremos exigirle a estos hijos que se adecuen y empiecen a no mirar lo que hay alrededor parte de la crianza es dar reconocimiento de lo que está ocurriendo alrededor de los menores conjuntarlo con sus necesidades ver mis recursos si soy mamá soltera si tengo el acompañamiento del papá si cuento con la abuela si tengo oportunidad de llevarlo a la guardería pero siempre en aras de cuidar la relación con sus hijos creo que lo que mencionas Ale también es muy significativo para darnos como una pauta o un gran paréntesis como padres como mamás que estamos por ahí de repente padeciéndola un poco más no tanto no tanto ya en el disfrute o como permitiéndonos ser autocompasivos en la crianza con nuestros hijos porque pues sí no somos sabelotodos ni mucho menos perfectos todo el tiempo pero como lo mencionó Alejandra también tenemos otras herramientas y otros recursos que son otros que son distintos que hace muchos años no existían o tal vez no estaban tan visibles y que hoy en día puedo ocupar para ser más llevadera más flexible esta crianza y con todos los retos que implica hoy en día si empiezo a contextualizar nuestros chicos todo el tiempo están como en TikTok y a veces nos enseñan sus retos o otras cosas que somos como lo dijo analfabetos o ignorantes o omitimos pero si nos metemos un poquito de curiosidad y somos flexibles estamos aprendiendo con ellos también nos estamos permitiendo conocer su mundo no me voy a volver amigo y amiga de él y ya sí cuéntame todo porque también incluso nosotros tenemos privacidad e intimidad como adultos ellos también en esa parte de la búsqueda entre su personalidad y demás tendrán su intimidad pero en los momentos donde hay riesgo en los momentos en donde ellos requieran apoyo y acompañamiento es cuando nos van a sentir cerca independientemente de que estén lejanos físicamente los hijos siempre van a recurrir a un lugar seguro y eso es en teoría lo que se busca justo en un núcleo familiar que sea un lugar seguro para el desarrollo de sus hijos ¿no? entonces creo que bueno videos hay muchos por aquí este cayó como en el link pero lo podemos como considerar y por ahí en el chat compartí la liga de de un videito sobre ejemplifica como los tres tipos de crianza el autoritario el permisivo y el democrático entonces igual por ahí revisen los comentarios del chat sí y es la crianza un poco justo democrática autoritativa ¿no? con la que podríamos reconciliarnos de que se logra combinar ¿no? como esta parte de estar sensibles de entender pero ser firmes y que haya como un orden eso va a permitir el crecimiento el desarrollo seguro de nuestros hijos y por aquí solo una frase para reflexionar es la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón esta parte como de meterle el afecto la parte de las emociones justo por qué están ponderando este tipo de crianza y por qué hablar de estos estilos es para generar conciencia de que tiene un impacto positivo en el desarrollo de los hijos en el desarrollo de los menores todo el tiempo es necesario ponderar como la obediencia como el adestramiento por ejemplificarlo de esta manera porque hay momentos en donde hay que entender que nosotros somos guías de ellos ¿no? que ellos también van a errar que ellos también van a cometer errores pero como se los mencioné en esos momentos es donde ellos tienen un refugio donde tienen un lugar seguro para decir ¿qué crees? hice esto escúchame guíame y esa es también la labor importante de la crianza ¿no? y fíjate Janet yo regaría a esta frase papás si al día de hoy no alcanzas a identificar el disfrute el gozo y la satisfacción de criar a tus hijos o a tu hijo entonces detente y redescúbrelo porque así como la crianza puede ser favorecedora para la autonomía también puede generar gran daño si no te das cuenta que lejos de ayudar a tus hijos a crecer y los estás limitando y aquí tiene que ver con el amor con límites si no se da así entonces estás permitiendo por ahí estaba leyendo en los comentarios faltas de respeto que no hay una autoridad establecida y aquí el tema de tener apoyo con los abuelos u otros tutores no es que ajá tú los vas a guiar tú vas a ser parte del equipo entonces no es delegar la responsabilidad es involucrarte es acompañarte en ese disfrute de la parentalidad grupo porque si no está presente entonces yo te invitaría a replantearlo porque los niños no entienden los niños sienten y por ahí por ahí hay un comentario de Anne Noriega que me parece interesante la pregunta ¿cómo hacer un balance entre dar sustento y generar una crianza favorable? dar sustento es ser proveedor provees los recursos para cubrir las necesidades básicas de los hijos y la crianza no hay crianza sin presencia si ustedes no están presentes de alguna manera la crianza se convierte en un pesar ¿no? porque nos ha sentido cuando los hijos a pesar de que justo van desarrollando su propia personalidad en el transcurso de las etapas ya como adulto hasta en el mismo discurso mi papá siempre estuvo trabajando siempre estuvo ausente pero nunca me faltó nada pero sentí sentí que fue padre que sentí su cercanía y su afecto ahí es cuando nos da sentido de que algo hizo el padre que pese a la ausencia el hijo sintió la cercanía ¿no? como en esa parte afectiva entonces de repente nos peleamos mucho con entender el concepto y que me digas las palabras del qué hacer cuando a veces no hacen lo vivencial es cuando se descubre o sea es cuando en la práctica se empiezan a reconocer esos recursos de esos elementos de la propia crianza ¿no? y los beneficios yo para ir cerrando lo que se tiene como algo tangible y una evidencia de si en este estilo de creencia yo pondero la parte democrática con ser claro en la autoridad y demás pues es lograr una mejor autoestima una mejor valía y un autoconcepto de sus chicos de sus hijos más habilidades sociales en la interacción con el otro el mejor desempeño escolar que exista también como esta comunidad comprometida en los roles claros de lo que hacen padres y lo que hacen educadores lo que hacen los maestros etcétera un mayor bienestar psicológico hablando toda esta parte de la salud mental el mejor desarrollo de nuestros niños un mejor vínculo que esté claro que esté muy bien definido y herramientas también para enfrentar la vida para enfrentar justo dificultades en la vida nosotros estamos justo acompañando y entrenando a nuestros menores para que allá en el mundo para que allá en otros contextos ellos puedan aprender a resolver conflictos y a tomar decisiones en eso estamos en el desarrollo de la autonomía ¿no? entonces bueno igual nuevamente dejamos como unos medios de contacto pero voy a dejar de compartir pantalla para justo medio rescatar no las dudas comentarios por ahí en línea creo que la mayoría los vimos pero sí por ahí se quedaron en el terrorismo gracias Alejandra y Claudia pues yo también estuve siguiendo todas las preguntas y las respuestas que ustedes iban dando y de verdad que justo me llamó la atención una pero creo que ya Alejandra la comentó de un papá o mamá que un poco decía que que bueno que él trabajaba o ella trabajaba mucho y que las redes le servían y que lo tenían que entender ¿no? y yo creo que ya dejaste muy claro el papel que jugamos como padres y madres ¿no? y bueno son muchísimas preguntas muchísima participación creo que es importante recordarle a la audiencia que además fueron hoy mil cuatrocientos ochenta y cuatro personas conectadas recordarles que esta es una sesión de cinco de este taller escuela para padres recordar que tenemos una cita todos los días viernes a las cuatro treinta a la tarde y que muchas de las preguntas que quizás hoy tienen van a poderse resolver en el transcurso de las demás sesiones justamente además de todas las felicitaciones que hacen a ustedes dos y agradecimiento por este tipo de actividades y talleres cabe señalar que preguntan mucho por messenger si se va si se va a repetir este tipo de capacitaciones si se puede ir de manera presencial nos avisan algunos docentes y padres de familia y madres de familia que les acaban de informar que tienen que tomar el taller y bueno comentarles que ojalá y puedan participar en el taller sin verlo como una obligación sino que lo disfruten que comprendamos que este taller nos va a ayudar muchísimo a todas y todos y además de que en la escuela se los pidan y también decirles que está grabada esta sesión que la pueden ver y que también el turno matutino si no se pueden conectar en el despertino tenemos turno matutino hoy también arrancamos nueve de la mañana todos los viernes o cuatro treinta todos los viernes por cinco viernes y recordarles que para recibir constancia y poderla presentar en su escuela es necesario cumplir con las cinco sesiones poner el nombre y participar en el chat y después contestar la evaluación de diez preguntas para poder recibir su constancia entonces bueno pues más bien son avisos creo que las dudas quedaron resueltas muchas felicidades como siempre la dinámica que ustedes hacen es muy atractiva y muy padre realmente es que todos aprendemos muchas gracias y bueno si ustedes quisieran agregar algo adelante y si no pues cerramos si nada más reiterar la invitación que hace licenciada para la audiencia y que nos acompañe en el resto de las sesiones vamos a seguir dando herramientas así es muy disfrutable el escenario siempre es un gusto por estar por acá licenciada y pues gusto darle continuidad a las siguientes sesiones porque seguramente habrá muchos más comentarios y dudas bien pues muchas gracias a todas las mamás papás y docentes que nos acompañaron y personas de los sistemas municipales que no dejan de conectarse y de sentir este interés por aprender gracias gracias bonita tarde hasta luego bye chau 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 ¡Gracias!